Cuando un amigo ha perdido, no le escribamos su historia, dejemos que lo haga el vino que tiene buena memoria, bebamos por él un trago que ya es tiempo de apagar, el fuego que arde en mi techo, cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, pavalgando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se muere de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que tiene el tiempo llenar, con las piedras de las tíos. Cuando un amigo se va, queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, cuando un amigo se va.